Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde de alguna forma, o por decirlo de alguna manera, abriremos un ciclo que tiene que ver con algunos de aquellos profesionales que ha destacado la famosa publicación Forbes, en la que ha tenido lugar un listado extraordinario más de 100 profesionales españoles, de los más creativos en el mundo de los negocios y nosotros, pues de alguna forma hemos querido hacer una selección, entrevistarlos, podíamos entrevistar a todos lo que no sé es que seguramente se nos llevaría la temporada por delante y claro, este es un espacio que al final, donde pretendemos es conocer a todo el mundo y que todo el mundo tenga la oportunidad también de que venga aquí a contarnos su historia por lo tanto, hemos hecho una pequeña selección que iremos desgranando poco a poco y ya veréis pues con estos invitados maravillosos que nos están acompañando El de ahora es un, más que un profesional, es una persona inspiradora sobremanera también profesional como no, pero que tiene una historia extraordinaria de emprendimiento social Él es Guillermo Martínez, ¿cómo estás Guillermo? Bienvenido Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme Un placer que nos acompañes y como bien decíamos, David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido Hoy es el inicio de una serie de capítulos especiales donde tendremos también ocasión de ver estos magníficos profesionales creativos destacados por la lista Forbes Sin duda, oye, vamos a aprender muchísimo de su trayectoria, de sus proyectos Hoy hablaremos de impresión 3D, que es algo que sabemos que va a revolucionar el mundo Pero nos interesa saber cómo Desde luego, y de qué manera lo está haciendo Guillermo Martínez con su proyecto Ayúdame 3D Pero antes, la gente lo está, ya la gente está con lápiz y papel, yo siempre lo digo así porque soy muy vintage para mis cosas Pero que está esperando ese reto líder, David, esta semana, a ver, ¿qué nos presentas? ¿qué nos propones? Pues fíjate, estamos en la tercera semana ya del mes de septiembre, estábamos o seguimos trabajando en septiembre el agradecimiento Yo leí una vez una frase que me gustó que dice, oye, una persona sabia aprende a valorar y agradecer lo que tiene Y eso creo que, bueno, es una forma de entender la vida que seguramente nos ayuda a que sea más plena Entonces, básicamente, esta semana se trata de ser conscientes de lo que tenemos y valorarlo Pequeñas cosas, ¿no? Oye, que por la mañana te duchas y sale agua caliente Esto, oye, yo creo que es un pequeño milagro, ¿no? Que tocas un botón y de repente se enciende la luz Que tiene la suerte de sentarte a comer un plato caliente o frío, depende de cómo esté la temperatura En resumen, se trata de empezar a valorar y agradecer aquellas pequeñas cosas que damos por hechas Algo sencillo, pero que muchas veces olvidamos ¡Qué maravilla! Y desde luego, hoy nos viene como un poco anillo al dedo este reto líder que nos propones Porque realmente nuestro protagonista ha tenido ocasión de ver a personas que, por desgracia Pues no tienen la suerte de que a veces también nos damos cuenta nosotros que tenemos Por tantas cosas que tenemos al alcance y que, sin duda, en muchos países del mundo, por desgracia, no es así Así que, oye, si te parece, Guillermo Martínez, antes de empezar a relatar tu maravillosa historia Quiero que nos digas qué es para ti un lunes, qué supone para ti el primer día de la semana Pues depende, yo creo, ¿no? Depende del domingo y depende de cómo me despierta el lunes Para mí, los domingos estoy muy contento de que al día siguiente sea lunes Por las ganas que tengo de volver a hacer cosas y preparar la semana Pero cuando llega la realidad y cuando llega el lunes, digo ¿Cómo es posible que yo estuviese ayer emocionado por el día de hoy? Cuando veo todo lo que tengo que hacer por la semana Todos los mails, todos los proyectos Todo el trabajo que hay que hacer Entonces, bueno, pues al final Quizás el lunes por la tarde es cuando es lo bonito Cuando consigues hacer todo y organizar toda la semana que llega Que está por venir Entonces, bueno, pues quizás la definición es montaña rusa Es el día montaña rusa de la semana El día montaña rusa, eso está muy bien Creo que nunca lo habían definido aún así Mira que ya llevamos cerca de, si no nos hemos pasado ya Pero bueno, cerca de 300 entrevistas en estas seis temporadas de lunes inspiradores Montaña rusa los lunes Pues sí, en parte también estoy de acuerdo Nuestro protagonista de hoy solo le hace falta una impresora 3D Y el plástico más común para cambiar la vida de las personas Vamos a conocer esa historia, David, al menos de momento Desde sus inicios hasta que nuestro invitado decidió crear Ayúdame 3D Exacto, y hablaremos al final de todo de Ayúdame 3D Que sería el proyecto que ha recibido más reconocimiento Pero vamos a hablar de tu trayectoria personal y profesional Vamos a ver un poco la evolución que has tenido Nosotros, tú estudiaste ingeniería en organización industrial En la Universidad Rey Juan Carlos I Y luego has seguido formándote A mí me interesa mucho saber el tipo de educación que recibes en casa Aquellos valores, aquellos mensajes que te dan Y si tú de pequeñito te considerabas ya un bicho raro que hacía cosas Como dices tú en tu blog O no, esto ha sido algo que he sido desarrollando con el tiempo No, no, esto es desde el minuto cero de mi existencia, yo creo A mí siempre me ha gustado entender cómo funcionan las cosas Romper la lavadora, entender por qué el mando a distancia funciona siendo inalámbrico Para mí romper era una maravilla, era descubrir las cosas Aunque a mis padres eso no les encantase mucho Pero bueno, mi educación, como preguntabas, pues fue normal Realmente yo he vivido toda mi infancia, hasta los 20, 21 años en Aluche Un barrio de Madrid muy normal, muy de calle Muy de estar con tus amigos todo el día Estar haciendo locuras o imaginando historias Y al final es eso, yo creo que al final la imaginación Cuando eres pequeño o por lo menos fomentar esa imaginación Y fomentar esa curiosidad Es lo que me ha llevado a la creatividad Y a desarrollar ideas y buscar, sobre todo encontrar problemas Y buscar soluciones cuando puedo resolverlas Fantástico Oye, ¿qué te lleva a estudiar ingeniería? ¿Era algo que te llamaba desde siempre? ¿O hay algo que te haya desarrollado esta inquietud? Bueno, siempre me ha gustado esa parte Disculpad un segundo Edu, tendríamos que cortar Estoy solo en casa, está mi hijo llamando a la puerta Y no tiene llave, tengo que bajar a abrirle Disculpadme un segundito No te preocupes, David Es que, Guillermo, David está ahora viviendo en el Reino Unido Por eso si has oído este timbre Que parece el timbre de como quien va a contratar a Sherlock Holmes Pero es un poco A mí me ha sonado Me ha sonado eso En plan, hostia Le va a aparecer, no sé Ha picado el timbre y le aparece un señor con bombín Un gentleman Ay, Dios mío Bueno Oye, ahora seguimos con la entrevista Pero oye, qué maravilla, ¿no? O sea, el proyecto en sí Bueno, el hecho de que te hayan destacado en esa lista y tal ¿A ti qué te repercute? Bueno, sobre todo visibilidad En nombre, en publicidad, en que te den a conocer ¿En qué? Visibilidad y reconocimiento Al final yo doy muchas charlas Tengo mucho negocio con empresas Y al final pues no ser un chaval normal O no conocido Sobre todo pues estar en sitios donde Donde se repercute esto Ya estoy en dos listas No solo en esta Estoy en otra lista De Forbes Entonces eso cada vez más Voy coleccionándolas Ay, pues qué bien Qué bien Pues Sí, sí Sigue donde lo habías dejado, David No tenía en cuenta esto Que mi hijo ahora justo ha empezado Tiene 11 años Pero va y viene solo Y no tenía en cuenta que estaba Que estaba solo que iba a venir Pues Estábamos esto Estábamos en En la ingeniería Así que seguimos Bueno, tú Edu Y luego ya cortarás Guillermo Y cuéntame Cuando terminas la ingeniería ¿Cómo te imaginas tu futuro profesional? ¿Qué es lo que pensabas? ¿O qué es lo que querías hacer? Pues Realmente A mí me gustaba mucho Todo el tema De De cacharrear ¿No? Yo sabía que bueno Una ingeniería O algo parecido Tenía que aprender Me gustaba mucho El tema de la robótica De entender Cómo funcionaba Pues cómo decía las cosas Y tal Pero también me gustaba mucho El tema de diseño De arquitectura Lo que pasa es que Por No me dio la nota Y dije bueno Pues me meto en lo siguiente Que me tocaba Que era la ingeniería Y al final fue un acierto ¿No? Porque al final aprendí Mucho más El interior de las cosas Y además me ha permitido Entender Entender muchas cosas Que bueno Pues que me han dado La oportunidad de aprender Y de desarrollar ideas ¿No? Entonces para mí Esta ingeniería O estudiar ingeniería O por lo menos También buscar otras alternativas Por mi cuenta Porque al final La impresión 3D La robótica La domótica Todas esas cosas Las he aprendido por mi cuenta Gracias a YouTube Gracias a Google Y el mago de Internet ¿No? Entonces Al final vuelvo a lo mismo Da igual que estudies Una ingeniería Si tienes esa curiosidad Vas a aprender Muchísimas cosas Y sobre todo ahora ¿No? Que es una maravilla La democratización tecnológica O la democratización De la información Que está al alcance De cualquiera Y pueda aprender Y cuando terminas Empiezas a trabajar ¿No? Bueno, a hacer muchas cosas ¿No? Que eres una persona inquieta Pero empiezas con un trabajo Cuéntanos Cómo fue esa primera Experiencia profesional Pues Yo estaba acabando La carrera Y ya estaba Con la movida De la impresión 3D Ya hacía unos Un año o así Y Y yo Estaba hasta las narices Porque yo estudiar Concentrarme Bastante poco O sea Se me va la cabeza Para todos lados Y nunca he sido capaz De memorizar Dos frases seguidas La verdad Pero Y entonces estaba Muy agobiado Muy tenso La carrera para mí Fue complicada Pues porque al final Es una ingeniería Pues si le sumas Este déficit de atención O de concentración Pues mucho más ¿No? Yo quería desconectar Irme a cualquier sitio Había estado buscando Voluntariados Sitios donde podía aprender De otro tipo de cultura De disfrutar Esos países Esos paisajes Y bueno Pues encontré Kenia Y ya tenía preparado Ese viaje A Kenia Para acabar la carrera Pero justo Me contrataron Bueno Entré de becario En Airbus Entré de becario En Airbus Me fui a Kenia Entre medias Empecé Ayúdame 3D Que luego hablaremos De ello Pero ahí empecé Ya con mis proyectos Personales Que es lo que ahora Es mi trabajo Pero empecé Un poco en tiempo libre Esos proyectos personales Mientras empezaba Para trabajar en Airbus Al mes Me contrataron En una empresa De juguetes En juguetrónica Que realmente Al final Era el sueño Que tenía Desde que nací El diseñar juguetes Y crear Artefactos Proyectos Drones Robots Un montón de cosas Que eso me permitió Esta empresa Al final Estar dos años En ella Y desarrollar Toda esa parte Creativa Y de desarrollo De producto Mientras Como digo En mi tiempo libre Cuando llegaba A las 7 A mi casa Ponerme con Mis proyectos Personales De impresión 3D Entonces Bueno Pues así fue Mucho tiempo De mi vida Al final También A la vez Estaba de profesor En la universidad Pontificia de comillas En aprendizaje y servicio Con desarrollo de producto Para Para chavales de tecnología Perdón De industriales Y así Bueno chavales Que yo tenía Más o menos su edad También te digo Un par de años más Y Hasta que dije Que hasta aquí Porque realmente Veía que mi proyecto Personal Ayúdame 3D Estaba creciendo Demasiado Como para Vamos Que no tenía vida No tenía No tenía Vida personal No estaba con mi familia Con mis amigos Con mi pareja Y realmente Tuve que decir Bueno ¿Qué me apetece más? ¿Qué hace Que yo Tenga ganas De despertarme Al día siguiente Y motivado? Pues lógicamente Los juguetes Por un lado Por supuesto Pero realmente Ese bebé Que era Ayúdame 3D En ese momento Pues realmente Era lo que Lo que merecía Realmente la pena Para seguir ayudando A muchísima gente De todo el mundo Dejé el trabajo Todos Los que he comentado Y me puse a tope Con Ayúdame 3D Oye Y vamos a hablar Entonces De Ayúdame 3D ¿Cómo nace Este proyecto? ¿Hay alguna influencia Con tu viaje A Kenia? ¿Verdad? Cuéntanos un poco Esos principios Y cómo ha ido Evolucionando el proyecto Y qué es hoy Nace En ese viaje Adelante Responde Que veo Que está fallando Un poco La conexión Así que adelante Vale Pues Ese viaje Principal En 2017 Es lo que hace Que realmente Exista Ayúdame 3D Yo me iba A un orfanato El orfanato Bamba Del Valle del Rift En Kenia Y Me iba A enseñar inglés A mostrar Informática A lo que me pidiesen Realmente Pero de repente Dije Ostras Tengo una impresora 3D Yo sé que se pueden hacer Proyectos sociales Se puede buscar Proyectos interesantes Había Había iniciativas Como Enable the Future Que hacía Manos para niños Sin dedos Por ejemplo Y dije Oye Pues a lo mejor Me puedo llevar Algo de este tipo De tecnología Entonces Contacté con gente De allí Me pasaron Fotos Personas de la comunidad Que necesitaban Brazos completos Y dije Bueno no existe Nada como esto Vamos a crear Vamos a desarrollar Algo que sirva Entonces pues nada Cuando salía de las clases Pues me ponía a diseñar Y al final pues creé El primer brazo Para personas sin codo Que no necesitan Electrónica Impresión 3D Que al final Es un punto de inflexión También en este campo De estos dispositivos Entonces me los metí en la maleta Me fui para allá Y al final sirvieron Y funcionaron para 5 personas de allí Que me decían Que por fin iban a poder Coger una tiza Y un libro a la vez Un bolígrafo Por fin iban a poder ayudar en casa Y al final pues darte cuenta De que realmente Estás ayudando a gente No solo en un momento Sino en toda su vida En su día a día Y mejorar su calidad de vida Incluso que consigan mejores trabajos En muchas ocasiones O que consigan un trabajo Entonces bueno pues De ahí nace todo Ahí decido crear Ayúdame 3D Y no solo entregarlo en Kenia Sino en cualquier país del mundo De manera gratuita Luego se sigue por España Empezamos a entregar en España Un montón de dispositivos Vamos a más países De América del Sur América del Norte Asia Bueno todos los continentes Y esto mientras Como comentaba Yo trabajaba Como una persona normal Por la mañana Y esto lo hacía por la tarde En mi tiempo libre De repente estaba en 35 países Entregando estos brazos Y ese fue el momento De punto de inflexión De decir bueno pues ya está Esto es un proyectazo Esto hay que potenciarlo más Me tengo que dar un año De entender cómo funciona esto Si funciona Si es rentable Y puedo seguir con ello Entonces ahí nace un poco Ya el real Ayúdame 3D En el que empezamos A trabajar más de 100 personas Con impresoras 3D Expertos en impresiones 3D Que colaboran De manera voluntaria Con Ayúdame 3D Para poder De manera exponencial Entregar estos dispositivos Y alcanzando ya Los más de 50 países Y entregando unos 250 brazos Al año En todo el mundo Y consiguiendo Un modelo de negocio Sólido y escalable De impacto social Que eso es un poco Yo lo que Lo que me daba miedo Realmente ver que Pues que todo se entregaba De manera gratuita Que al final es un proyecto social Pero cómo buscamos Esa financiación Entonces pues ahí Se desarrollan ideas De impacto Como pueden ser Programas educativos En colegios Que es lo que estamos Desarrollando cada vez más Y tenemos bastantes premios En ese sentido De innovación tecnológica Donde acercamos La impresión 3D Con carácter social A colegios de toda España Y así fomentamos Este valor social Y esta curiosidad Que a mí me hubiese gustado Tener de pequeño Y eso Con todos esos beneficios Pues lo volcamos En el desarrollo En el I más D Y la creación De nuevos dispositivos Y por otro lado Pues tenemos Acciones con empresas Como patrocinios Y acciones de team building Donde acercamos Estas impresoras A las empresas Y les enseñamos Cómo imprimir Cómo crear brazos Que ellos mismos Van a hacer Y nosotros vamos a entregar A gente que los necesita Entonces pues con este modelo Que al final Es replicar Estas acciones En muchos colegios En muchas empresas Al final conseguimos Tener este modelo De financiación Para poder tener Un equipo Que ahora somos Seis personas Trabajando En Ayudame 3D Viviendo De Ayudame 3D Más este ecosistema De más de 100 personas Colaborando con Con el proyecto Y así pues crear Todo este tejido Que al final Siempre tiene Un impacto social Ya sea por el cliente Empresa O cliente Colegio No es un producto De te lo compro Y ya está Sino te lo compro Y es que además Estoy aprendiendo A ayudar Con las nuevas tecnologías Esa es un poco Y es un poco la filosofía Del proyecto Que hace que sigamos Ayudando No solo con brazos Sino con cualquier Dispositivo de ayuda Que se necesite Un nuevo sermón Lo siento Que soy realmente No, no, no Es muy interesante Es que sois Realmente una empresa Del siglo XXI Porque tenéis por un lado Un impacto social Algo que todas las personas Buscan Por otro lado Una empresa colaborativa Es decir Hay más de 100 personas Que colabora La gente Digamos O las empresas Las escuelas Que están aprendiendo A colaborar entre ellos A tener ese también Esa sensación de impacto Que no solo es Ayúdame 3D Sino que ellos directamente También impactan O sea realmente Estáis juntando un poco Las necesidades Del futuro O lo que la gente espera Que una empresa O una organización haga ¿Cuál es el siguiente paso Guillermo? ¿Dónde te imaginas Que puede llegar En este caso La organización Ayúdame 3D ¿Hasta dónde ¿Dónde te lo imaginas? Pues lo que ahora mismo Estamos potenciando Sobre todo más Es Además de Entregar brazos En diferentes países Entregar impresoras Que hagan brazos Fomentar esta tecnología En otros territorios Donde a lo mejor No ha llegado todavía Tenemos un primer laboratorio En Kenia Donde hemos formado Estudiantes de la zona Que ellos mismos Son los que están Fabricando estos dispositivos O cualquier dispositivo De ayuda Lo hicimos justo Antes de la pandemia Y durante ella Ellos no pararon De fabricar máscaras faciales Para gente de Kenia Para gente del Valle del Rift Y la verdad es que Fonsoft Pues al final Es una acción Totalmente frugal En la cual Estás entregando Dispositivos de ayuda A gente Pues que nunca Podría haberla tenido Que también trabajamos Muchísimo A más de 20.000 personas Aquí en España Pero que en Kenia Habría sido impensable Bueno pues gracias A este laboratorio Pudieron ser ayudados Sin nosotros Tener nada que ver Porque al final Les das esa independencia Y esos recursos Que nos gustaría En el futuro Replicar cada vez más Para que cualquier comunidad Pueda crear Estos dispositivos Directamente En su territorio Y por otro lado Pues estamos muy centrados En el I más D Nosotros Somos un poco pioneros En el sentido De que Aunque solo haya Una persona en el mundo Que necesita un dispositivo Lo vamos a hacer O por lo menos Lo vamos a intentar No Nos da igual Esa rentabilidad De que ese producto Vaya a ser Tal O sea porque al final Nosotros nos centramos en Si esto le va a servir Lo vamos a hacer Y si dentro de 5 años Llega otra persona Que tiene el mismo caso Pues maravilloso Ya lo tenemos Te lo vamos a entregar Entonces ese I más D Muy necesario Y muy personalizado Porque al final Todo lo que hacemos Es 100% personalizado Pues es donde más Nos estamos centrando Últimamente Pues con nuestro departamento De desarrollo Y de ideación Para poder crear Esos dispositivos Que ayuden a gente En el futuro Sin hombro Gente que sí que tiene brazo Pero no tiene movilidad En el futuro Ojalá piernas Con un equipo profesional Que se pueda desarrollar Entonces bueno Pues al final El límite es Pues lo que lleguemos Gracias sobre todo Pues a la financiación Y a los recursos Que tengamos Para poder hacerlo Que bueno Y seguro Que tendréis Muchas Pues esto Ayudas De empresas De particulares Y vais a seguir creciendo Porque Es un proyecto De impacto ¿Cómo habéis hecho Ese crecimiento Internacional? Porque claro Dices Oye Yo Part time Mientras trabajaba Por las mañanas Y mitad de la tarde Luego Por las noches Estaba en casa Gestionando Ayúdame 3D Pero estabas En 50 países ¿No? De golpe ¿Cómo gestionaste Todo esto? ¿Cómo lo hicisteis? Pues trabajando 25 horas al día Más o menos Eso es lo primero Yo creo que al final Es muy importante Tener Que te guste Lo que haces O sea A mí no me costaba Hacerlo No me daba cuenta Que estaba 100% del día Trabajando en ello Y eso al final Pues hizo mucho El tener esa motivación El tener esa pasión En Saber cómo mostrar Esa pasión Y dar a entender Que realmente Está ayudando Este proyecto A muchísima gente ¿No? Transmitir eso Hace que otras Empresas Otras Colegios Clientes Socios Patrocinadores Donantes Todas esas personas Realmente Quieran ser Partícipes De este tipo de ayudas Y se pueda financiar El proyecto Por otro lado Pues también hemos tenido Muchísima suerte A nivel prensa A nivel comunicación Como digo Para nosotros La comunicación Siempre ha sido 100% orgánica Y muy transparente Y eso es lo que ha hecho Que lleguemos a tantos países Realmente Hemos sido virales A lo mejor En un país específico Y a partir de ahí Nos han empezado a escribir Con estas solicitudes Así hemos funcionado Hasta ahora Pero cada vez Estamos haciendo Más alianzas internacionales Con entidades locales De diferentes países Para que sean ellos mismos Quienes busquen A las personas Que lo necesitan De su país Que a lo mejor No tienen Instagram Para encontrarnos El último que hemos hecho Ha sido con el ejército De España Por ejemplo Donde han hecho Les hemos formado En captación de personas En toma de medidas Y han ido a Senegal Y han entregado Más de 40 abrazos A gente Que hemos fabricado Nosotros Y ellos mismos Con esta formación Los han colocado Y en el futuro Pues si se necesitan reparar Sabrán hacerlo Oye Y claro Esto Ahora lleváis Ya 5 años O casi 5 años Con el proyecto Desde Desde que empezó ¿Cuál ha sido El momento Más complicado? ¿Cuál ha sido El momento Que has dicho Uy Esto se me está haciendo Cuesta arriba ¿Y qué has aprendido De ese momento? Bueno Cuesta arriba Yo creo que ya Lo he dicho Varias veces Que es cuando No tenía tiempo Para nada Al final Es darte cuenta En ese momento Yo fui al trabajo El día que lo dejé Fui al trabajo Sin saber Que lo iba a dejar O sea Fue cuestión De media hora El decir ¿Qué estoy haciendo aquí? Y decidí Centrarme en Ayúdame 3D Sin saber muy bien Hacia dónde iba a ir Pero también Tuve la suerte De seguir viviendo Con mis padres En ese momento De haber ahorrado En estos trabajos Que tenía Y bueno Pues me encontraba En una situación Que bueno Pues podía permitir Estar unos meses Sin cobrar Pero yo entiendo Que eso es complicado Para mucha gente Que no puede hacer esto Realmente eso fue un momento Que decía ¿A dónde voy? ¿Qué hago? No sabía No sabía muy bien Qué iba a pasar Pero dije Me dije a mí mismo Oye Me voy a dar un año Me voy a dar un año De eso De descubrir Cómo podemos desarrollar algo Y realmente Pues funcionó Y realmente funcionó Darte cuenta Cuando tienes El 100% del día Para pensar En cómo puedes crear Un proyecto Innovador Disruptivo Que ayude Muy central En los ODS Y que además Sea rentable Y financieramente A nivel capital Pues se consigue Y si no Pues ya te das cuenta Y dices Bueno Pues me busco tu trabajo Y poco a poco Sigo con este proyecto Pero realmente Ese fue el momento Esto que dices Es muy interesante Lo de darte Pues ese año Para oye Voy a probarlo Marcarte un tiempo Pero claro Al final Las bases Eran muy positivas Es un proyecto De impacto social Alineado con los ODS Que ya estoy viendo Que tiene una atracción Enorme O sea Era evidente Que esto A ver Digo Era evidente Se podía intuir Que iría bien Y luego Claro Tú le dedicas Ahora el 100% De tu tiempo Pues evidentemente Esto se dispara A mí me interesa también Qué te dice tu entorno Es decir Qué te dicen Tus jefes En la empresa Qué te dicen Tus padres Tu pareja Cuando le dices Oye Que se acabó Que hoy He decidido Dejar el trabajo Bueno Es que yo ya Creo que borré Esas semanas De mi vida Porque A nivel Prefiero quitármelo No lo sé A ver He tenido mucha suerte Con mi entorno Siempre me han apoyado Siempre han estado ahí Y seguimos emocionándonos Todos juntos Cuando sale alguna noticia En el periódico O en la tele Entonces bueno Pues ese momento A mí se me notaba Directamente Que yo no estaba bien Que no podía más Con nada Entonces realmente En el momento En el que tuve que decidir Y dejarlo Pues dijeron Pues menos mal Por lo menos ahora Vas a sonreír un poco más Entonces Vuelvo a decir Al final tu entorno Es muy importante Que te apoye Es muy importante Que vea Realmente Que aunque Sea algo duro Y que te tengas Que esforzar más A lo mejor En ese momento Pues que todo pasa Y bueno Era yo lo que necesitaba En ese momento Ya te digo Que he tenido Mucha suerte Con el entorno Sobre todo Pues eso Con todo el apoyo Que he tenido Desde siempre Con el proyecto Cuando lo hacía Mi tiempo libre En el momento De decir Pues ya no tengo trabajo Y decir Pues bueno Pues aquí te quedas Un año más Hijo O dos Y luego pues en el post Viendo que todo Funcena muy bien Y que al final Hemos sido también Ingreciendo A nivel Trabajadores Dentro de Llam3D Que eso es un poco El check De que todo Funciona bien Entonces bueno Pues la verdad es que Eso es lo que piensan Siempre Siempre me apoyan Oye Y hablando De la impresión 3D Que tú eres Uno de los mayores Expertos en España ¿Cómo crees Que va a cambiar Nuestra forma De vivir La impresión 3D Se habla pues De que muchas fábricas No a la falta Que exista Porque podremos Producirlo directamente Desde casa O desde un punto Próximo ¿Esto cuándo crees Que va a pasar El que Seamos nosotros Quien podamos Imprimirnos Muchas de las cosas Que necesitamos Pues yo creo Que nunca Porque yo pensaba Cuando empecé Con esto Pensaba que sí Que íbamos Cada uno A tener una impresora En casa Íbamos a imprimirnos Los vasos De Ikea Para tomar Para beber agua Pero realmente Al final Te das cuenta Que es una tecnología Muy de nicho Es una tecnología Que no es fácil Que no es como Poner la lavadora Una tecnología Que requiere Mucha destreza De mucha precisión Que sí que Hay muchas impresoras Que le das a un botón Y ya parece Que bien Que funciona todo Pero al final No evoluciona De hacer el típico Jarroncito De hacer un muñeco Y de ese Tipo de cosas Me parece Maravilloso Que existan puntos De impresión Donde puedas Desarrollar Tus ideas Eso me parece Súper Súper chulo Me parece Interesantísimo El desarrollo De la impresión 3D La fabricación aditiva En el mundo sanitario Donde cada vez Es menos costoso Los preoperatorios Donde los doctores Los cirujanos Pueden operar A un muñeco O a un órgano En impresión 3D Antes de hacerlo Con el paciente real Y en el futuro Ojalá Pues empezar a crear Tejidos humanos Órganos Que eso Te digo yo Que existe Dentro de poquísimo Va existe Dentro de poquísimo También en el sector industrial En el sector En el sector social En el sentido De catástrofes Naturales Poder crear una casa En menos de 24 horas Con impresoras De hormigón Todo eso Va a ser real Y va a existir Y no solo para catástrofes Sino que de repente Se va a crear una casa De lujo Con impresión 3D Entonces en ese sentido A nivel industrial A nivel empresarial La impresión 3D Muchas empresas Van a tener Este tipo de tecnología Más a nivel Usuario Veo que todavía O por lo menos En los próximos 10-15 años Va a seguir siendo Algo que realmente Solo vamos a tener Los curiosos Que nos gusta Descubrir Cómo funcionan las cosas Y que al final Pues bueno Pues nos gusta Nos gusta crear Fantástico Oye pues veremos Cómo evoluciona A ver qué Pasa con la impresión 3D Nos quedamos Sin tiempo ya Guillermo La última pregunta ¿A ti quién O qué te inspira? Bueno pues A mí me inspiran Estos proyectos sociales Que a lo mejor No han tenido tanta suerte Como Ayúdame 3D Y que realmente Están cambiando el mundo Proyectos que son Muy locales Proyectos que son De barrio De diferentes territorios De muchos países Que están ayudando Muchísimo A cada A cada barrio A cada persona A cada colectivo Vulnerable Y que bueno Pues que hacen Lo que pueden Desarrollando Estas ideas Y estas innovaciones Tecnológicas En muchos casos Pero también Me inspira mucho Lo que hemos hablado Al principio Toda mi familia Todos mis amigos Que han hecho Que Ayúdame 3D Sea real Porque al final Como digo El apoyo De tu alrededor Es muy importante Y el hecho De también Tener un ecosistema Porque al final Ayúdame 3D No soy yo Cientos de personas Un tejido Un tejido muy grande Los cuales Valoran Y están Hiper motivados En seguir Desarrollando ideas Y seguir Desarrollando ayudas Para cualquier persona Que lo necesita Es lo que realmente Motiva Y es el mayor Logro Para conseguir Haciendo el trabajo Que hago Y súper motivado Y que los lunes Me gusten Fantástico Oye pues nos quedamos Con todas estas ideas Con tu historia Tan interesante Y seguros De que oye Ayúdame 3D Va a seguir creciendo Yo sé que Edu Tiene mucho interés En la impresión De alimentos 3D ¿Verdad Edu? Que es algo Que te impresa A mí también Bueno A ver A ver Claro Pero siempre que sea Mediante algo Que no sea plástico ¿No? Suficientemente Suficiente plástico Nos cuelan En según que En según que chuchería Nos comemos No, no Ni mucho menos Oye Qué maravilla De proyecto Fantástico El tener La gran suerte Por nuestra parte De tener un altavoz Que también Pues desde la forma Más humilde Nos permita También Pues comunicar Proyectos tan fantásticos Como el que hoy Nos ha acompañado Como es este Ayúdame 3D Os invitamos A que vayamos A su web Que es Ayúdame3D.org Si no me equivoco Guillermo Pues ahí ya lo sabéis Por favor Si muchos de vosotros Que seguro Pues sois Propietarias Propietarios De compañías De empresas De proyectos Que de alguna forma Queréis ayudar Pues oye Contactar Con Guillermo Con esta web Con todos los profesionales Que ayudan A que este magnífico Proyecto Sea una Una realidad Y que hace Que esta tecnología Que es una tecnología Para muchos Futurista Para muchos Que sirva Para muchas Otras tantas cosas Pues se está Se está demostrando Pues que Oye Se puede usar Para cosas Realmente importantes Como es el caso Del proyecto Que hoy Nos ocupa Ayúdame 3D Guillermo Ha sido un auténtico Placer que nos acompañes Te deseamos lo mejor Y cuídate mucho Muchísimas gracias Y David ¿Qué les decimos A las inspiradas Inspirados En este nuevo lunes? Pues nada Oye Que esta semana Valoremos Esas pequeñas cosas Y las agradezcamos Que esto es importante Y que luego Que salgan Que disfruten Y que sobre todo Sean muy inspiradores Suscríbete a nuestro canal De Youtube A nuestra cuenta De iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores